Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Asteán Benfel, tengo 21 años, estoy en tercer año de periodismo en la PUCB y también soy coordinador nacional de una campaña ciudadana que se llama Escazú, ahora Chile. La verdad es que es una motivación que viene de hace ya mucho tiempo atrás porque la verdad es que yo nací y crecí toda mi vida en la región de Alpreizo, en esta región, que es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos socialmenteales de todo el país. O sea, ustedes bien saben, desde la cordillera hasta el mar están plagados de conflictos que pasan por la minería, por los desechos mineros, por la cementera, la agroindustria también, muy fuerte también en el Veróncagua y en la costa tenemos zonas emblemáticas como el Vintero Uchulcabí. Esa realidad existe hace mucho tiempo atrás, yo desde chico la he podido ver y a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta que esos conflictos no solo se han mantenido, sino que también han aumentado. Hoy en día hay, por ejemplo, en Uchulcabí una central temorélptica más que cuando yo era pequeño. Toda esa injusticia que vivía frente a mi ojo me motivaron a involucrarme en las temáticas ambientales y también cada vez que me daba cuenta de cuáles eran los factores comunes de estas causas, me daba cuenta de que había falencias, en cuanto, por ejemplo, a la información ambiental. Y hablaba con la gente de Uchulcabí y me decía, nosotros no sabemos cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Hablaba con la gente de El Veróncagua y me decían, no tenemos idea de cuánta es la cantidad de agua que hay disponible. Y me decía, bueno, hace falta información ambiental. Después les preguntaba, bueno, ¿y ustedes cuando se instaló una central termoeléctrica? Les preguntaron si están de acuerdo o no. Tampoco. Entonces faltaba la solución ciudadana. Y por último, varias de esas personas me decían, ¿sabes qué? Por hacer el crimenismo, por denunciar esas malas prácticas, he sido víctima de amenaza, afirmamiento, asesinato, y esas tres cosas se conjuguen también en el Acuerdo de Azcazú, que es el acuerdo que estoy promoviendo. Entonces vi ahí una solución estructural a este problema que estoy viviendo acá, en la quinta región, en Chile, pero también en toda América Latina. Creo que es súper importante que los jóvenes nos involucremos en las causas sociales, que nos involucremos en la política, porque finalmente es nuestro futuro el que está en juego. O sea, cuando hablamos de la crisis climática, por ejemplo, hablamos de una crisis que está aquí, a la vuelta de la esquina. De la sequía, ya está. Hoy día afecta a nuestro ojo, de la visión de los forestales son cada vez más fuertes, el océano se está acidificando, tenemos también los glaceras derritiéndose. Y de aquí al 2025, de aquí al 2030, la crisis va a ser brutal. Y esa crisis es una crisis que principalmente va a afectar a nosotros. Y por lo mismo también somos nosotros los que estamos llamados o mandatados también a cambiar esto antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que es súper importante que el Congreso Nacional ratifique dentro de muy poco, en los próximos días, el Acuerdo de Azcazú, porque es el primer acuerdo ambiental de toda América Latina del Caribe y también el único en todo el mundo que protege a las y los defensores ambientales. Yo creo que su ratificación va a implicar un gran avance en materia de transparencia, de democracia y de justicia ambiental en la línea de lo que decía antes. O sea, va a ser un acuerdo que nos va a ayudar a tener información respecto a cuál es la calidad del aire que estamos respirando, cuál es la calidad del agua que estamos tomando. Y nos va a permitir también que nuestras voces finalmente sean escuchadas antes de tomar alguna decisión que pueda impactar en nuestro medio ambiente. La información que ha recibido en la Escuela de Periodismo de la PUSB ha sido fundamental para poder entender cuál es la mejor manera de comunicar los problemas ambientales y también cuál es la mejor forma de trabajar en conjunto, en equipos multidisciplinarios para poder dar solución a estos problemas. Y creo que diferentes ramos que he tenido en la carrera me han ayudado a ir fortaleciendo la campaña ciudadana de Escasura de Chile y sé que probablemente a medida que siga avanzando en esta carrera voy a tener cada vez más herramientas para poder comunicar mejor, organizarlas mejor y también promover soluciones que puedan cambiar estos problemas. Y los invito a todas las personas que nos quieran ayudar, acompañar, apoyar en esta gran lucha que por favor vayan a nuestro Instagram que se llama arroba escasurachile, a nuestro Twitter arroba escasurahora, a nuestro Facebook escasurachile, YouTube escasurachile, TikTok también para quienes estén en TikTok vayan también a ver nuevas escasurachile, todas esas plataformas porque ya estamos informando constantemente sobre los problemas que acabo de decir, las soluciones que estamos promoviendo y también cuál es la forma en la que ustedes nos pueden ayudar a que esta demanda avance lo más rápido posible en nuestro país. La crisis climática ya está aquí, no hay tiempo que perder y las que lo necesitamos a ustedes para hacer de esta una demanda transversal y que logre por fin la solución a estos problemas culturales. ¡Chao, chao, que estén muy bien!